Hoy es el día del gaitero y es, vamos a decir, meritorio hablar de lo que significa Ricardo Aguirre, sus composiciones. ¿Qué nos quiso decir Ricardo Aguirre? Que muchísimos años después creo que no lo hemos entendido. Y fíjense cómo Ricardo Aguirre lanza varios versos interesantísimos, ¿no? Maracaibo ha dado tanto que debiera de tener carreteras a granel con morocotas de canto. O sea, Maracaibo es la capital petrolera de Venezuela o fue la capital petrolera de Venezuela. Ciertamente que en Maracaibo no se producía un barril de petróleo, pero era la capital de un estado petrolero. Todavía a estas alturas, 8 de noviembre del 2021, hay carreteras de arena en Maracaibo. En el Zulia. Hay carreteras de tierra. Pareciera que incluso el estado pasó por la Segunda Guerra Mundial. Pero fíjense, yo no voy a ser egoísta. No voy a quedarlo o a asignárselo solamente a un grupo. Todos, absolutamente todos los que han gobernado el Zulia, los que han gobernado nuestros municipios, no le han cumplido a sus ciudadanos. Y no es un problema de recursos. No es un problema de situación política. Antes en democracia, hoy en el chavismo siempre ha sido lo mismo. El llamado regionalismo zuliano murió, murió porque los marabinos solamente éramos regionalistas de palabra. Y eso no se trata de establecer ninguna independencia ni nada de eso, por Dios. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de autonomía. Que no es posible que desde el Zulia se alimentaran tantos vagos en la nación que lo que fueron fue a robar. Robaron los del Zulia y robaron los del resto del país. Vean ustedes, si yo estoy diciendo mentira, todos, absolutamente todos los que han gobernado en el Zulia y en los municipios, todos están ricos. El 99% está rico. Conozco por ahí uno que todavía anda pelado. Eso quiere decir que lo que decía Ricardo se cumplió, pero para todos. Ricardo Aguirre fue un rebelde, fue un rebelde. A mí me da a veces mucha risa los adecos porque Ricardo Aguirre no fue adecos, todo lo contrario. Era más cercano a Copey porque en ese momento Copey no era una realidad en el Zulia. Después lo fue y también se perdió esa realidad. Hoy en día el Zulia yo no sé qué es o qué aparenta. Sé qué aparenta ser. Y entonces a mí me da una risa porque de verdad y me van a disculpar la palabra, pero hay algunos dirigentes políticos que dan asco, que dan ganas de vomitar. ¿Cómo se rebajan? ¿Cómo se arrodillan? ¿Cómo callan? ¿Cómo son cómplices? Pero el problema no es que lo sean porque algunos me dicen, pero tú estás en Miami. Sí, pero yo no quiero ser líder. Yo no soy líder ni en mi casa porque si no me calientan el agua, no lavo los platos. Entonces nos da mucha risa esa situación de algunos que se quieren llamar líderes, que se quieren llamar dirigentes más allá de la estratosfera. Bueno, en estos días leí a un señor que yo le tenía respeto a pesar de que él es un chavista resentido. Es decir, él no está ahorita con Maduro, pero si Chávez volviera a nacer o volviera a la vida, él estaría al lado de Chávez y es responsable de muchas cosas que pasaron en Venezuela y en el Zulia. Y como yo había visto gente, perdónenme la expresión jalabola, pero a los que ha llegado esto da asco. Y dijo refiriéndose a Rosales, el mejor gobernador del planeta, por Dios. Yo creo que hasta Rosales se sintió mal. Yo creo que Rosales a esos jalabolas así los pone en un sitio y los va a recibir y les hace carita y ustedes creen que los quiere mucho, pero él sabe quién es. Y yo siempre me he caracterizado por ser así, caiga quien caiga. Siempre le he dicho las verdades a los líderes. Se las dije a Osvaldo, se las dije al doctor Guillermo Lugo Zarco. Estoy hablando de quienes fueron mis jefes en el pasado políticamente hablando, pues. Con Carlos Alaimo discuto a cada rato. A Rosales estoy cansado de decirle las cosas. Lo que pasa es que tampoco para bolas y lamentablemente entonces mandan a los laboratorios a caerme a piña. Y a todos, a Di Martino se lo dije, que también tuvimos una relación de amistad hasta que él decidió dar el paso al chavismo. Entonces hay los líderes. El problema es que no les gusta que le digan la verdad. Miren, si hubiese, si nosotros hubiésemos tenido un buen gobernador, un buen alcalde, ¿ustedes creen que la ciudad cada vez que llueve sería el charquero que es? Ninguno. Mi hermano Daniel Pong tuvo 200 mil deficiencias. Pablo Pérez me cansé de decírsela. Incluso una vez publicó la fiesta, publiqué la fiesta del siglo. Entonces a los gobernantes no les gusta que le digan la verdad. Y a Omar Prieto mucho menos le gusta. Y a Willy Casanova, ahora imitando a la cava, mucho menos les gusta. Porque uno, yo creo que los medios son para incomodar. Me da risa personas, opinadores de programas de televisión que hablaban barbaridades. Y ahora, bueno, son más rosalistas que Belín. Eso a mí me da asco. Siento vergüenza. ¿Qué le estamos dejando a las nuevas generaciones? No les estamos dejando dignidad. No les estamos dejando creatividad. Eso no obsta para que yo no reconozca que en su tiempo Rosales lo hizo bien. Pero no fue el mejor. Fue buen alcalde. Pero hubo otros que le dejaron proyectos que no jugaron al pan y circo porque es que el problema es el populismo. El populismo es lo que les gusta a los electores. Y si nosotros, mire, yo les voy a decir algo más. Yo a veces ni siquiera culpo a los gobernantes o a los aspirantes a ser gobernantes. Culpo a la gente, a la gente. ¿Cómo es posible que se burlen de ustedes diciéndoles que van a resolver X o tal problema si ellos lo que van a hacer es gobernadores y alcalde? No hay presupuesto para eso. No hay recursos para eso. Y si hay, se los acaban, se los comen, se los llevan, los contratistas, los amigos. Por ahí les tengo unas palabritas que les voy a colocar de Arturo Uslar Pietri. Porque nosotros en Venezuela, señores, aquí no sabemos quién financia las campañas electorales. Uno sabe que el chavismo le está metiendo la mano al tesoro público. Pero del resto uno no sabe quién está invirtiendo. Y entonces la gente amable recibe a los candidatos. Pero no dejen, no dejen que le falten el respeto. Esto es odioso decirlo y no les gusta. Y a diputados desconocidos y a otros, los diputados de Internet del 2015, que ya no son, pero creen que son. Entonces ellos no cobran, pero viven viajando. O el gobierno de Internet de Juan Guaidó, que no es nada. No, pero es que hay que salir de los chavistas primero. No, señores. Nosotros no podemos jugar a salir de uno malo para caer en otro malo. Ese no puede ser el juego. Por eso es que estamos jorobados. Por eso es que estamos como estamos. Por tener esa mentalidad mediocre. Pensábamos así, llegó Chávez. Cuando era Pérez, pensábamos así. Primero hay que salir de Pérez. Y llegó Chávez. No, señores. Esta historia tiene que detenerse. Tiene que nacer una verdadera presión. Y una postura moral. Si nosotros no acabamos el mal de la corrupción, este país no va a progresar. Y seguirá siendo realidad.